Según los informes, el príncipe Carlos y el príncipe Harry todavía están a la deriva después de Merchoyt, y los autores reales afirman que los problemas del padre y el hijo están sin resolver, según los informes, el príncipe de Gales y el duque de Sussex se habían peleado por los comentarios de Harry y Meghan Markle sobre la familia real en entrevistas. Ahora, Omid, Scooby y Carolyn Durant, autores de Funding Freedom, sugieren que se ha logrado poco progreso entre Charles y Harry. En un capítulo adicional de Buscando la Libertad, Scooby y Durant afirmaron que Harry y el príncipe William habían empujado una puerta cerrada a sus parientes ligeramente entreabierta después de que el duque asistiera al funeral del príncipe Felipe. El duque de Edimburgo murió el 9 de abril y tuvo su funeral el 17 de abril en el castillo de Windsor. Los hermanos reales, según el libro, tuvieron su primera conversación cara a cara en casi 15 meses en el funeral, y tuvieron al menos dos conversaciones más durante la visita de Harry. Sin embargo, aunque los autores reales afirmaron que Harry y Charles hablaron brevemente en el servicio, los problemas entre los dos permanecen sin resolver. Según The Sun, el señor Scooby afirma que Harry culpa a Sue, Charles y William por caer en la posesión de su parte en su fila. Después de la entrevista de Meghan y Harry con Oprah en marzo, el palacio emitió un comunicado diciendo que estaba entristecido por las acusaciones pero agregó que algunos recuerdos pueden variar. Scooby y Durant dijeron, los recuerdos pueden variar de la reina no pasaron desapercibidos para la pareja, quienes, según una fuente cercana, no estaban sorprendidos de que no se tomara la propiedad total. Meses después y se ha tomado poca responsabilidad, agregó un amigo de Meghan. ¿Cómo puedes seguir adelante con eso? En la entrevista de marzo, Harry afirmó que Charles literalmente me cortó financieramente en el primer trimestre de 2020. Harry también compartió que estaba herido y se sintió decepcionado por su padre, admitiendo que tomaría mucho trabajo sanar la relación. Le dijo a la señora Winfrey, me siento realmente decepcionado, porque ha pasado por algo similar. Él sabe cómo se siente el... La señora Winfrey, me siento más. Gracias por ver el video